Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de un plástico fino Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecador Pero tendrás que estar lista en media hora porque si no no te paso a buscar Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada Pero me dices que ya no tomas nada y otros me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen y dicen, dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de un plástico fino Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él Dicen que tienes veneno en la piel Y que estás hecha de un plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecador Pero tendrás que estar lista en media hora porque si no no te paso a buscar Y si esta noche quieres ir a cenar, tú me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro porque si no lo tendremos que robar Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada Pero me dicen que ya no tomas nada y otros me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen y dicen, dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de un plástico fino Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él ¡Me de verdad es que tú! Los sandianos Gracias por ver el video.